Bueno, 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 estamos aquí en directo, os traigo una partidita en la cual me encuentro con un suscriptor y juego con Pathfinder, así que nada gente, espero que os guste y dejen un like. En plan, bro. ¡No! Me he tirado mal, tío. ¿Tan dais o no tan dais? ¿Yo frené, tan yo? No, no frené. ¡Buah, qué lutazo, ¿no? ¡Oh my god! ¡Primera sangre y no somos los otros! ¡Perfecto! ¡Está todo looteado! ¡Benditos seres sabidos! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡No! ¡Oh my god! ¡Ya tengo lut! ¡Oh my god! Digo, aquí en el lut, está todo el lut pinado, entonces voy a puño. Voy a puño que está todo pinado ya, no creo que pueda pinar lut aquí. ¡Me la juego! ¡Oh, qué risa, macho! ¡Necesito salud! ¡Salud, necesita! ¡Vada, mira! ¡Toma salud! ¡Y chaleco, y chaleco, y chaleco, y esto, y esto, y esto, y esto lo pillo por si acaso. Salud, necesita, y salud, necesita. ¡Bueno! ¡Aquí hay una jeringa! Exploremos por aquí. ¡Estoy curándome! ¡Aquí hay una jeringa! ¡Ah! ¡Estoy curándome! ¡No! ¡No! ¡Estoy curándome! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Tío! ¡Creo que puedo deslizar! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 El tío, venga ya, hombre Echa la lotería que te toca seguro, tío Joder Tío, engancho la piedra O el suelo, y aparece el tío y se engancha solo Madre mía, tío Cuando quiera enganchar, no engancha Y cuando no quiera enganchar, enganchar Y suerte Espérate, que me voy a coger Me voy a echarle el color rojo Buena, buena, buena Me ha pegado un puñetazo el pavo Me ha enviado al portal Dale Necesito un cerrojo para escopeta Pasaré un momento a curarte Me voy a usar la tirolina Yo, sí Contacto con amenaza Electroestrella lanzada Recargando Esto es mortal ¿O qué ha pasado aquí? Esto es mortal ¿O qué pasa aquí? No me rollo No me rollo No me rollo Recargando mis escudos Recargando Recargando El anillo se cierra en un minuto No estamos muy cerca Necesito un unición de escopeta Aquí hay una pila para escudo Necesito munición ligera Muchas gracias Necesito munición ligera Gracias Pan, 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 pan Puedo ver en el mapa Que el anillo se está moviendo Ahora me encuentro un cerrojo Que he tirado la mástiz Ah, 1-air, fucker Ah, 1-air, fucker Recargando Recargando Contacto con objetivo Recargando ¡Suscríbete! 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 ¡ astronauts! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? ¿Sois los campeones de Apex?